Música ¡Una, dos, tres! ¡Todo por la revolución! ¡Vamos! ¡Ándale! ¡Escuchen rebeldes! ¡Escuchen cómo cantan los niños! ¡Otra vez! ¡Bienvenido a México! ¡Me abuelos y yo sólo discutimos el futuro de nuestro país! ¡Ok! ¡Puedes ir a este hombre! ¿Y quién eres, gringo? ¡No soy nadie! Pero siquiera que quieras esta ciudad para que te descanse a los chicos de los niños, ¡puedes ir a la vez! ¿Y crees que podrías decirme qué hacer, amigo? ¡Oh, tú debes escuchar a él, amigo! ¡Look at that! ¿Quieres que risca eso? ¡El americano es un maldito! ¡Si yo fuera tú, me hubiera... ...me hubiera... ...me hubiera... ...me hubiera... ¡Puedes ir a la vez, americano! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mátalo! ¡Dejen mi hombre! ¡Mierda! ¡Ay, Dios mío! ¡Futa! ¡Santa María! ¿Y tú quieres cerrar esto ahora, amigo? ¿O o quieres que te dispara en la cabeza ahora mismo para esa pobre chica? ¡Ok, pero... ...más luchamos como hombres... ...no como héroes... ...no meÉtos... ...no meétonos City, ni Six Toutes, ¿no? ...dûl giraffe... ...sí ir a la��ote o bebé... ...sez visto que sí que no me eclipsas... ...sí. ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias, mi hermano. Ahora los hombres están listos. Hoy, nos vamos a despejar el coronel. Señor, hay presionistas en la caja que se luchan en nuestra parte. ¿Puedes salvarlos? ¡Suscríbete al peasant, John! ¡Vamos a la peasant! ¡Suscríbete al peasant! ¡Por favor! ¡No hicimos nada! ¡Intruso! ¡Tiene liberados presos! ¡Ojo, compadre! ¡Ojo, compadre! ¡Venga! ¡Aquí está ahí, muchachos! ¡Hijo de puta! Señor, nos liberamos. ¡Nos vamos a ayudarte! ¡Por Dios! Gracias, señor. ¡Eres un amigo de mí! Gracias, compadre. ¡Muchas gracias! ¡Hablan pasos, cabrones! ¡Van a morir en la calle como perros! ¡Cállate! ¡Hay hasta la calle! ¡Gracias! ¡Suscríbete al peasant! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡It ain't worth it! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maten a los hijos de puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más! 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 ¡Toma, amigos! ¡Más! ¡Más! traigan hachas, echen la puerta abajo hay más coming at the hill defend the gate jump, no one gets through you're all about to have holes put in in here you're all about to have holes put in there you're all about to see ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!